La Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en cuatro contratos de la obra del Paso Express de Cuernavaca que suman un daño al erario por 1.034 millones de pesos. Autoridades de Protección Civil informaron que un helicóptero del Ejército Mexicano tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. En el percance resultaron lesionados tres de los siete pasajeros que viajaban en la aeronave. Hasta tres cuartas partes de los niños y adolescentes migrantes que cruzan el mar Mediterráneo hacia Europa se enfrentan a abusos y explotación, agretó la Organización de las Naciones Unidas. La Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional anunció que la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, será sede de los Juegos Olímpicos de 2028. La Secretaría de Cultura se sumó a las condolencias por la muerte del investigador emérito de la UNAM, Álvaro Matute Aguirre, cuyos restos serán velados en una funeral en el sur de la Ciudad de México. Para más información, visita vertigopolítico.com